Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. ¿Qué tal Javier? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se está afectando la llegada de Omicron? Bueno, pues yo creo que, digamos, es uno de los altibajos que todavía no se esperan en la senda de la recuperación, ¿no? Como habéis dicho antes, hemos cerrado el 2021 apenas con el 44% de pasajeros que volaron antes de la pandemia. También es cierto que hay dos mitades del año. La primera mitad del año, hasta mayo, realmente, el nivel de pasajeros fue muy bajo. Pero luego la tendencia iba en el alza y, de hecho, un poco lo que nosotros esperamos que hubiese acabado diciembre, de no haber sido por Omicron, es que probablemente hubiésemos llegado cerca del 80% de los pasajeros, pero finalmente el mes de diciembre nos quedamos en el 70%, que tampoco está mal. Con lo cual, lo que nosotros pensamos, digamos, es que el 2022 debe de ser ya la consolidación de esa recuperación y lo esperable sería que, a lo mejor todavía con altibajos, pero la tendencia sigue siendo positiva y a ver si ya para el verano de 2022 podemos llegar a los niveles de tráfico previos a la pandemia. En eso estamos. Ojalá, Javier. Cuando un país como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos hace recomendación, que no es norma, es una recomendación de no viajar a nuestro país, ¿esto se nota mucho? Sí, por supuesto. O sea, que, de hecho, un poco lo que sabemos nosotros y en estos dos años hemos visto es que la gente quiere seguir viajando y lo que previene que la gente lo haga es precisamente las distintas restricciones o recomendaciones que ponen los distintos países. De hecho, se puede ver cada vez que esas restricciones se ponen o se quitan, pues las reservas bajan o suben. Lo último que hemos visto es, por ejemplo, el Reino Unido, donde simplemente hace una semana quitó la obligatoriedad de hacerse una prueba antes de volverse al Reino Unido y simplemente eso ha hecho que las reservas de británicos para venir a España o restos de países de Europa se ha multiplicado por dos y por tres. Y en el caso este no solamente es por el coste de hacerse la prueba, que también, pero sobre todo porque había un gran problema. Muchos británicos que no querían arriesgarse a venir a España, por ejemplo, y que si diesen positivos en ese test antes de volverse tendrían que quedar haciendo la cuarentena aquí en vez de poder volverse a su país. Con lo cual, definitivamente, el principal elemento que está haciendo que la gente viaje menos, sobre todo a nivel internacional, son las restricciones de los distintos países. Y por eso lo que pedimos es que se homogeneicen esas restricciones y, sobre todo, se hagan de una forma más racional, porque se ha demostrado realmente que cerrando las fronteras no es, desde luego, la forma de parar esta pandemia. Con las ganas que tenemos de viajar, ¿verdad, Javier? Javier, ¿cómo estáis paliando todas las bajas que estáis teniendo entre la plantilla? ¿Está habiendo bajas entre la plantilla? ¿Qué plan habéis diseñado para paliar estos contagios? Bueno, pues hay un poco lo que nos está en parte valiendo también es que todavía no estamos al 100% de capacidad. Por eso muchas compañías lo que han hecho es a gente que todavía tenían en ERTE poderlas traer de vuelta. En otro caso, sobre todo, en los servicios de asistencia en tierra es llamando a eventuales, reforzando también las plantillas. Lo que sí un poco nosotros hemos visto que, desde luego, en lo que va desde que tenemos esta variante Omicron, el número de vuelos que ha habido de cancelar por falta de personal ha sido completamente marginal. Lo que eso sí, los vuelos un poco se han cancelado muchas veces, ha sido por falta de demanda debido a las restricciones a las que hemos hecho referencia antes. Pues muchas gracias, Javier Gandara, pendientes y ojalá esas expectativas esperanzadoras que nos contabas ahora tengan su fruto y efectivamente se ejecuten. Un abrazo, Javier. Muchas gracias y buenos días. Nos vemos otra vez.